Música 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 Dice que puede ganar, mentira, un Pikachu ahora en la remera Pero cuando yo estoy al 100% Esta gladia de voltios Solo porque no las entiendan, mira como puedo clavarte la rima, genial No puede meterse con mi rima, mira, contra el de que no, no puede lidiar Vos quieres frenarme acá Y ahora te puedo demostrar Porque vos podés en todos los intereses Pero yo el fucking ejemplar Solo, mira que demuestre, mira como vengo la rima Y ahora proyecta No puede ganarme, mira mi rima, ahora viene y se trayecta Vos podés ser flactal o cambiarte ahora LKJ, no te bardeo con eso Porque mi rima es del Dekna y más perfecto Vas a ver que ahora te parto, maniga, no vas a hacer nada de LOL Y no vas a poder competir conmigo, ahora ya te parto porque es flow Dice que puede ganar, dice que tira el teclado de voltio Porque encima que se hace daño, solo siempre te mira en el colmo Cada vez que entro, vas a ver, te mato de mejor de free Encima te enseño, maniga, cómo era, te enseño ahora a fluir Porque eres así, la mente de lo que yo te digo es donde el beat Pero esta manera que yo hago, nunca la vas a poder decir Hija, mi rima no me encuentro, vas a ver que ahora conmigo Contento, que en mi rica en tu fucking vida, vas a poder ir a hacer nada Si yo sueño perfecto, me denle texto, enro y el beat Póngale texto, para seguir, vos no vas a poder competir conmigo Ahora te mato y vas a seguir ¡Tiempo! ¿Vamos a vuelta? ¿Tremos? Tres, 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 uno, cuatro por cuatro Que iba a fractal ¡Chut, chut! ¡Oh! ¡Bruh! ¡Chut, chut! ¡Bruh! 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 Solo tienes miedo que entre con flow y esto no me nombre Si ahora vas a ver que ya te parto con flow de hombre Yo no digo que soy fractal y tampoco que soy Ked Sino que yo soy Kled, sin adotado con el más o el doble No soy de puta porque ahora en esto yo te invito Vos querés ganarme pero en esto yo reprimo Vos no sos fractal pero yo soy un fragmentado Tal cual tengo 23 entidades dentro mío ¿Por qué no vas a quedar del eje? ¿Que estás fragmentado? Mira como de la batalla después te deje Que nunca me vas a ganar, ¿sabés por qué? Porque como un neco Boudou vas a ver que no sos tú Sino que la boca te teje Que la boca me teje, ¿pero qué le pasa a este? Pero no me dejes porque ahora yo te trato como un simple hereje ¿Qué se siente? ¿Que te puedas ganar? Vos sos inerte, yo un rapero que lo siente en serio Y el alma al doble de fuerte No es que sea un hereje, es que es que Tu flow no me deja perdido y domino todo el flow Que vos te decís que soy jefe, na Sino que te digo que solo quedas perdido Y encima si quedas perdido, luego me dice que esta boca te teje ¡Oye, va! No te te teje, que vos sos el jefe, ¿qué pasa? Soy tío Messi, domino todos los campos de juego Sampaoli, eliminado ahora, tal vez abandonado, ¿o no? Otro hírica ahora ha perdido ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡A la cuenta en 3, 2, 1! ¡Cuesta que! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.